El pasado fin de semana se llevó a cabo las eliminatorias municipales y regionales de voleibol de Sala en búsqueda de un boleto para la etapa estatal de la próxima Olimpiada Nacional y los Nacionales Juveniles 2016. Después de intensa actividad, tanto en sábado como domingo, Valles Centrales ya tiene a los equipos que lo representarán en el próximo estatal a celebrarse en los meses de febrero y marzo. Los más de 20 encuentros se realizaron en el gimnasio del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios Cebetis 26 de San Felipe del Agua, el cual vibró al máximo con decenas de fanáticos a este deporte que se dieron cita para apoyar a sus equipos. Al final de esta gran jornada de buen voleibol, los campeones en la rama femenil son En la categoría 1998-99, Leonas se consagraron campeonas. Las Panteras fueron el mejor equipo en la categoría 2000-2001. Ellas serán quienes representen a Valles Centrales en esa edad. Por último, en lo que respecta al voleibol femenil, en la categoría 2002-2003, las chicas de Frico jugarán la próxima etapa. Por su parte, la rama varonil, Valles Centrales también ya tiene a sus representantes. En la categoría 97-98, el equipo de Zorros ganó su pase al estatal, al igual que el representativo de Huayacac, quienes salieron avantes en la categoría 99-2000. Por último, en la 2001-2002, el Instituto Luis Sarmiento consiguió el campeonato y ahora se alista para representar a su región en la etapa estatal de la Olimpiada Nacional 2016. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!